Desde que observo los mares De cada día está el grito Tan solo espero en el centro Que libre mi corazón Nada ni nadie lo podrá evitar Y es la espera que me ayudará Oscuridad, desolación Mi mundo es desilusión Jamás podré recordarte Y el tiempo lo desechó Nada ni nadie lo podrá evitar Es la espera que me ayudará Hay un lugar, un encuentro en verdad Se unen los sueños con la realidad Ese lugar no está lejos de aquí Y si tú quieres yo Te ayudo a encontrarlo ¡Gracias! 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 Hay un lugar, un encuentro en verdad Se unen los sueños con la realidad Dios, el lugar va a estar lejos de aquí Y si tú quieres yo Hay un lugar, un encuentro en verdad Se unen los sueños con la realidad Dios, el lugar va a estar lejos de aquí Y si tú quieres yo Te ayudo a encontrarlo Te ayudo a encontrarlo Te ayudo a encontrarlo Te ayudo a encontrarlo No, 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 no Vivo pensando en un lugar para soñar Y al momento está a punto de llegar Tus ojos muestran toda la verdad En tu sueño quiero descansar El gran castigo ya está por comenzar Como un lejos de ti se puede obviar En tu fuerza está la libertad El camino hasta el final Y en otros días sin saber dónde tú estás Y el recuerdo del ayer en soledad Duros momentos me hacen pensar Días sin tiempo van a llorar En tu alma está la libertad El camino hasta el final Y en el ayer Recuerdos del pasado me hacen soñar Me hacen volar En el ayer Recuerdos del pasado me hacen soñar Me hacen volar El gran castigo ya está por comenzar Como un lejos de ti se puede apreciar Y en tu alma está la libertad En el camino hasta el final El gran castigo ya está por comenzar ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! Gracias por ver el video. 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 Gracias.